Y rompiste la promesa de amarme, de amarme hasta el fin Eras tú mi vida entera, cuanto yo te amaba Eras tú mi niña amada Pero al ir a buscarte, sin tú darte cuenta, yo te miraba La sorpresa me llevaba, al ver que en ti se formaba Una nueva vida, en tu vientre, yo loco por ti Aún aquí tú me tienes, mi corazón latiendo Si eres tú mi vida, eres tú mi niña, yo tanto te he amado Y hoy lloro por ti Aunque aquí me tienes, aún sigo esperando La promesa que me hiciste, antes de partir Y yo como un loco, sufro y lloro por ti Y aquí sigo esperando, al frente de tu casa Mis amigos me aconsejan, que me deje ya de ti Pero que quieren que haga, si sufro y lloro Por ti Por ti Pero que quieren que haga, si sufro y lloro Por ti Me conforma de lejos mirarte Y aunque no pueda abrazarte Y quisiera besarte Me tienes aquí Me tienes aquí Con tristeza los veo de lejos Me duele mirarlos No quiero entenderlo, pues ustedes ya son tres Eras tú, mi vida entera Y yo como un loco, en el vicio me perdí Porque al recordarte Más y más te siento, junto a mí Porque al recordarte Más y más te siento, junto a mí Y aquí sigo esperando, al frente de tu casa Mis amigos me aconsejan, que me deje ya de ti Pero que quieren que haga, si sufro y lloro Por ti Pero que quieren que haga, si sufro y lloro Por ti Me conforma de lejos mirarte Y aunque no pueda abrazarte Y quisiera besarte Me tienes aquí Con tristeza los veo de lejos Me duele mirarlos No quiero entenderlo No quiero entenderlo Pues ustedes ya son tres Ustedes ya son tres Pues ustedes ya son tres No quiero ver Me duele mirarlos Dios no tiene que hacer Me duele mirar Gracias.